Endeavor es una fundación que promueve la actividad emprendedora en países en vías de desarrollo. En Rosario está presente hace más o menos 10 años y hoy es la 12ª experiencia Endeavor Rosario que venimos haciendo ya en forma ininterrumpida y creciendo cada año con speakers, con distintas dinámicas para emprendedores. En Rosario estamos funcionando con una oficina local, sobre todo en dos grandes ejes, uno lo que es la promoción de la actividad emprendedora, fomentando y mostrando modelos de emprendedores para inspirar a otros emprendedores y también estamos seleccionando emprendedores de alto impacto para ayudarlos a crecer y potenciar sus emprendimientos y llevarlos al mundo. Estamos cumpliendo este año 20 años en Argentina, inspirando, capacitando y conectando emprendedores, apoyando a los emprendedores de alto impacto en los que confiamos como motor de desarrollo y potencial de nuestro país. Una chica de origen americano, una emprendedora por cierto, pensó que en los países como los nuestros, en los países emergentes no había modelos de rol a seguir, como así los hay en Estados Unidos y sí los había en Estados Unidos. Y entonces pensó este modelo para promover el desarrollo socioeconómico de los países a partir de la actividad emprendedora. Y convenció a ciertos empresarios locales de poner la primer semilla para que esto fuera evolucionando hasta lo que es hoy, Endeavor, 20 años en Argentina, tenemos operaciones en 5 regiones, además de Buenos Aires, acá en Rosario, en Córdoba, en el NOA, en Patagonia y en Cush. Hemos seleccionado a lo largo de todos estos años alrededor de 140 emprendedores de alto impacto, trabajamos muy mancomunadamente con ellos para contribuir y ayudarlos estratégicamente a que sus compañías crezcan, escalen, generen innovación, generen empleo genuino y riqueza para nuestro país. En definitiva es lo que buscamos, ¿no? Esa es la misión de nuestra organización. ¿Cuáles son las instancias del evento de Endeavor en Rosario? Bueno, nosotros tenemos básicamente instancias de inspiración e instancias de capacitación para emprendedores. En las instancias de inspiración tenemos lo que son las clásicas talks, donde tenemos muchos emprendedores que cuentan sus historias y vienen a compartir sus experiencias, sus éxitos y sus fracasos con los asistentes. Este año tuvimos unos speakers increíbles como Inés Bertón, la fundadora de Tilosofy, Emiliano Kargeman, el fundador de Satellogic, Martín Migoya, el fundador de Globan, Pamela Chávez, una emprendedora chilena muy talentosa que está también revolucionando la industria de la minería, Kevin Kochlak, el fundador de Tastemate, y Juan Bautista Segons, el fundador de Rugby Sin Fronteras. Y después tenemos también talleres y capacitación para emprendedores. Tuvimos talleres de Facebook, talleres de Mercado Libre, talleres de Google, talleres de IBM. Nosotros también este año tenemos 10 mentorías para emprendedores en temas tales como legales, finanzas, cómo potenciar tu presencia en redes, cómo hacer crecer tu emprendimiento, cómo preparar tu emprendimiento para recibir inversión, temas contables para emprendedores, en las cuales los emprendedores pueden ir con sus dudas puntuales, y los mentores de Endeavor están ahí para ayudarlos a resolver esas consultas. Y también tenemos muchísimos asistentes este año, tenemos un 30% más de asistentes que el año pasado, más de 2.600 emprendedores participaron del evento, que año a año viene creciendo, y a su vez que contamos con el apoyo de todo el ecosistema emprendedor, de la Municipalidad de Rosario, la Secretaría de Producción y distintas instituciones que están nucleadas en el EcoFE y que trabajamos en forma conjunta, siempre tratando de promover y potenciar la actividad emprendedora en la ciudad. La experiencia Endeavor es el evento, te diría, más difundido a lo largo de todo el país, no solo en las regiones donde tenemos oficinas, sino que también hacemos algunas otras provincias. Este año hemos hecho cerca de, bueno, nos faltan algunos, pero el plan son 12 provincias, y la verdad es que la convocatoria es cada vez más grande, por suerte los argentinos es un país de emprendedores, y también ven que hay una alternativa para generar sus propios emprendimientos, y entonces es un público que nos acompaña asiduamente. Y después tenemos una actividad de corte educativo con la Universidad de San Andrés, Ventures Academy, es un programa que está corriendo ahora, es en Buenos Aires, lo están cursando alrededor de 40 emprendedores o gente con iniciativa emprendedora, y hacemos un montón de otras actividades con organizaciones o empresas privadas. Hoy estamos convocando también a emprendedores que confían, o que están innovando en distintos sectores, junto con Tenaris estamos buscando emprendedores que aporten innovación al sector de metalmecánicas, siderúrgico, minero y energético, y junto a Novartis estamos buscando emprendedores que innoven en el vertical de la salud. Así que ahí los invito a seguirnos en las redes sociales, porque hay, además de la experiencia Endeavor de hoy, hay otras oportunidades y alternativas para aquellos que estén desarrollando ya proyectos e ideas en otros espacios.